Este mejor Te cuento los logros de Steam Los logros de Steam solo son necesarios Para un archivo No, además pues da igual Esto si lo compensamos con No me sale apartado de altas Tengo que desbloquear Tienes que desbloquear a un alter Claro Que hubiera lo de Infinity sería una canallada Bastante guapa La verdad ¿Por qué? El Infinity no es un logro, gente No, no es un logro, gente Tenía poca vida A ver, mala vida no sería porque las stats de velocidad y todo eso eran Claro, mucha gente tiene bastante con un Dead God ¿Le hace falta tres? Pues... Que haya una especie de easter egg por si lo haces y tal Te lo compro, ¿vale? No hay problema, pero... De ahí a que me obligues a hacerlo Rarete, ¿no? No hay problema, no hay problema Claro Haremos una unidad de Lamb a todo lo que podamos por la parte de abajo Y mañana seguimos El juego de las llaves Lo llamaban Ese escudo es del trinket El juego de las llaves La llaves es jugar al Binding of Isaac Y que no te caiga ni una cochina llave porque este juego es así Me gusta el de la galleta La gente tiene gustos raros A veces echo de menos mi maxearse Pero me gusta ir rápido también Joder, qué puto lamentable eres, videojuego de mierda, loco Por favor, arrojate el cochino Tío, en serio Dale, claro, hombre Mañín ¿Qué es esta mierda, tío? Tengo tres pisos y no he abierto ni una sala de tesoro Brother Métetela por el culo, tío Pero qué es esto El juego está comediante hoy, eh Por lo que sea A ver si pagas este Humble Sirve hacer pista ahora En serio, tío Son O sea, porque el del B2 Ya no le he abierto, ¿verdad? O sea, el tesoro de B2 ya no lo he abierto Lo que me va a salir es caro un billete de avión a casa de Edmund Tío, ¿dónde viven los ángeles, no? Me va a salir, me va a salir caro el billete No hemos hecho ningún gremio, ¿no? Hasta por el momento Ha dejado de ser gracioso el juego Ha dejado de ser gracioso hace un rato Y ahora para Inry no va a salir pacto, ¿no? No, no, no Estoy a punto de chillar, gente No te puedo creer, tío En serio, no te puedo creer No te puedo creer que llevo Llevo demasiados pisos O sea, llevo demasiados pisos, tío Es imposible, tío Es imposible, tío Joder Se celebra, gente Me voy a la tienda, ¿eh? Objetivamente Me voy a la tienda Ah, bueno, pues Todo para un Todo para... Es que... Es que... Creo que es bastante dura, ¿eh? Hombre... Hombre... Lo de que Eden me esté jodiendo He perdido toda la run que este, tío Alguien me lo puede explicar El daño de revelación se escala con el tuyo, sí ¿Qué? O sea, qué? Espero que te diga No... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El activo tira una llave, puede abrir Mega Satán, puede abrir la puerta del True Ending, puede abrir muchas cosas. Ya, el juego debería asegurarte. O sea, si tú me estás exigiendo algo, no puede ser que dejemos todo a la aleatoriedad. No puede ser que dejemos todo a la aleatoriedad. Y lo peor de todo es que no me va a salir ni un putrefacto planetario, tíos. Eso es lo peor de todo, que no me va a salir ni un putrefacto planetario. Lo de salir y continuar, ¿qué es? A ver, que lo explico. A veces tú cuando pones una bomba en la máquina de roll de la tienda, te cambia el objeto dos veces. El wall solo sale planetario con el trinket. Entonces, ¿qué sucede? Que poniendo la pausa en el momento oportuno, podemos evitar ese doble reroll de objetos. ¿Desde cuándo pueden salir? Pues de siempre, prácticamente. Revelate es competencia inicial, sí, y nada más. O sea, por darme revelatios no me ha dado ni llaves en ocho pisos, ¿sabes? O sea... Por darme... Por darme revelatios estoy pagando sin llaves y bombas durante no sé cuántos pisos que no tengo salas del tesoro. Ha sido tres, ¿sabes? Los pisos sin llaves. Ha sido B2, C1 y C2, tío. Maravilloso 60% de porcentaje de planetario que no va a salir, ¿no? Por otra parte. Porque ya lo estoy viendo yo. Ah, en B2 se le da un activado, vale. Gracias, chicos. Esto es solo C1 y C2, vale. Tengo que agarrar esto porque... Porque tengo que agarrarlo. Tengo la llave, así que... Problema es que no la puedo dejar, pero... Pero no voy a hacer... Y tampoco puedo coger aquí la caja de trinkets ni nada. Pero bueno, ahí hago así. Bueno, los tiempos se están cambiando, o sea, tío. No seas tan... No seas tan viejón. Adáptate a los tiempos que corren. Si traen un opening, pues... Yo el primero bailando. Yo estoy ruco. Chavales, yo no me planteo ir a Beast con una mierda de build. O sea... Tened en cuenta que la build no va a mejorar. ¿Sabéis? Además, Beast en casi todos los casos tiene que ser la última opción. Porque si sale R, es de las opciones más rentables para ir por los pocos objetos que hay en esa ruta, ¿vale? Entonces, punto número uno para no ir a vista ahora mismo. El tema de... La mala build que tenemos. Porque si me vais a decir que... O sea, no quiero que penséis que en dos habitaciones del tesoro se me va... Se me va a arreglar la rune porque es muy improbable, ¿vale? Que hayamos dejado dos, ¿vale? Es que no tenemos planetario. Y que es verdad que sería una habitación extra más, ¿vale? Del mausoleo. Pero es... Ya ningún pacto es una putada, ¿eh? Gorda el tema de... De que tengamos que confiarnos a eso, ¿vale? Las guías que tienes que tener es... Sí, sirven porque son del último parche, Benny. Son con ya todo cambiado. De momento no llevo nada, ¿no? Esto no habría, ¿no? Menuda chufa que no abras. La llave con el de esto... La llave con el ocultista. La llave con el ocultista. Más poderoso Megasatank que esto ¿La llave tiene usos imitados? No, te gasto una llave cada vez que usas el activo ¿Qué tal Magarrón? Bueno, el juego está tarde un poco comediante Pero lo hemos llevado más o menos bien El escudo es por el trinca Al matar enemigos nos da escudo El tema de los portales, loco El tema de los portales, lo que... Se va a sufrir este Hash Pero ese desblissing, no voy a no hacerlo El tema de los portales, loco El tema de los portales, loco Y tampoco tengo tanto rango, eh Pero sí, es un objeto El tema de los portales, loco Y no voy a no hacerlo El tema de los portales, loco Mova a sufrir este El tema de los portales, loco Y no voy a hacer Esa es la verdad No voy a hacer este combo es IPK Revelations. Con Brim es igual, sí. Tienes explosivo igual. No, ni MAU ni... Ni MAU ni Revelations se pueden cargar más rápido, es fijo. Ni Trinket ni nada lo recargan más rápido. Quita poco, lo que pasa es que este pavo tiene una armadura infecciosa. El escudo sale del Trinket. La armadura de este pavo es infecciosa, loco. El brim del caca es igual, la venganza de Moctezuma. Vale, 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 vale. De chill, ¿no? No, 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 no. Dos de espadón. Justice. ¿Qué pasa? ah i y dj maquillando El activo que tengo abre cosas ¿Qué pega más el visto de los ángeles o el diablo? Yo creo que Revelations es más eficiente Te da volar Te da corazones de alma Y además es como un anexo A tus disparos Tengo un récord actual donde estoy el número uno En aguantar tonterías Estoy récord Por mucho además Esta chida es del Primark Me llamo Marco, Pedro Claro que sí, hombre Claro que sí Tú agarra y ponlo todo explosivo Y bla, bla Esto me quita Acabo de hacer la misma, tío Acabo de hacer la misma del otro día, bro Acabo de hacer la misma del otro día, tío Acabo de caer en la misma mierda del otro día, bro No, hombre ¡Claro! Tú abre la puerta y dame una hostia ¡Mumbo mío! El crafter es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra Está disparando a la puerta solo por su putísima polla, tío Otra vez Está disparando a la puerta por sus huevos, tío ¿Sabes? ¡Mumbo mío! Si tuvieras un hijo ¿Por qué Jair? Jair es un hombre terrible Sí, sí Voy, voy al corazón, chicos Yo sí le recomiendo Jair Bueno, pues ponle Jair a tus hijos Para que le digan Cállate, Jair Ya está A mi hijo no le dirán cállate, Jair ¡A mi hijo no le dios! ¡Hm, Dios mío! ¡Muchos, Dios mío! ¡A mi hijo no le dios! ¡A mi hijo no le dios! ¡A mi hijo no le dios! ¡Ay! por lo menos el daño está bueno pero dios santo de mi vida el pavo girando doble stars invertido y por supuesto un mierdón nos comimos que La pool del Crawl Space es de tesoro. Ya, pero no hace falta que te revientes, ¿eh? Por lo que sea. A ver, tengo vida, pero... Tiene que estar aquí abajo. Seguramente hay, pero nos queda más. Vaya, y encima... Una hostia bonita, ¿no? No, Abaddon ya no da mucha vida. Y además el daño para que lo quiero, ¿sabes? ¡Guau, eh! Pero ¿por qué disparas, cabrón? Si no estabas disparando, tío. ¿Por qué disparas y no estabas disparando, tío? ¡Guau, mira! ¡Guau! 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 Está todo guapo Pero me siento como un niño Iba a decir un país Conflictivo del viento y medio Pero no lo voy a hacer Porque he madurado Porque viva Cristo Rey, gente No, no, no Cabrón, no me jodas Cabrón, no me jodas Cabrón, no me jodas Tenía que haber dejado de disparar Soy imbécil Dios ¿Qué hace pegándome ahí, tío? La madre que me parió Claro que sí ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! Ahora me voy a morir Eso es lo que pasa Último lo de hoy Muchísimas gracias por ese Suscríbete y no Muchas, muchas gracias, Rey Ay, corazones, please No me jodas Hay que alejarse Hay que alejarse De las paredes, tú Vale, 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 vale Buen drop, gente Hay que alejarse De las paredes ¿Qué dices que haga Si mi papá le pega a mi hermano Por ser el infierno A su novia Denunciar a todo el mundo Todos a la cárcel Y la casa para ti Bruno ¿Por qué el Revelations Hace eso? Muy buena pregunta Eh, pero Broski Pero, Dios santo De mi vida Y de mi corazón La obsesión Que tiene esta sinergia Por reventarme Contra la puerta Tío Si no estoy disparando Pero lo hace Porque patata ¿Sabes? Exploten las puertas Tú No sé Yo agarro y pecar El problema es Del technology De los huevos Y pecar No tengo ningún problema Ahora, technology Terrible No puedo disparar En mitad de la O sea, no puedo entrar Disparando Y lo estoy aprendiendo A hostias Lo divertido Va a ser la fight Contra Delirium Otra vez, tío Que no estoy disparando Mamón Que no estoy Disparando Mamón Ah, claro Ya sé lo que pasa Que esquivo La mierda De la Animación Lo que pasa Que estoy esquivando La puta O sea Que estoy Esquipeando La animación Claro, claro Claro, claro Claro No puedo Esquipear La animación No son iguales Lo de que vaya metido Sin strength Es un poco troleado No υ eens No son iguales No son iguales No son iguales Sin start ¡Gracias! 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 El trinque que tengo que me das culo es el Sigil of Vamo Pet. ¡Ya me puedo reventar! ¡Hostia! No, no se muere si le tiras. ¡Eden Soul! Vale, nos vamos gente, porque estoy hasta los...